Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. Los dejo con el video. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. ¡Oh! Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir nuevos contenidos. ¡Suscríbete! 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 A ver, Rin, ¿cómo golpeas? Pero... ¡La celda! Tengo un flashback de tantas personas peleando contra mí y no de bueno ¡Suscríbete! ¡Dada! 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 ¡Pero no! ¡No puede ser! No lo tenía ese akashir ¡Ah bueno! ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Chitori! Ay dios Ay dios, el Chidohari Toma, Rasengan Toma, Rasengan Entendido No hay la que acaba Tengo que empezar Ok, vamos Me mataron ¿Me traje dos segundos de la jef dass du chat? No te he de la vida. No eres el que quede tan bien. No queda nada necesario. Cuéntenos en tu camino. Y ahora, voy a que siga nuevamente. ¡No, no, no! No, no, en Picardo, como te reinicio las peleas. Vale, no, vamos a hacer el final. Oh, no, 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 no. Ah, no, no, no. Ha, 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 ha. Nah, pero... ¿Estás bien, Kakashi? ¿Qué flasheaste, Kakashi? No hay que ver el engembro. Kakashi también es grande. A la vez, a la vez, iré a retirar el Jhin. ¿Estás bien? ¿Qué está bien? ¡Puedes ver el Hib dozens de animales. ¡Es tan importante para que ustedes tienen que saberse nada más! ¿Por qué, que les deuda conmigo vienen con sus papas? ¡Puedes ver la maldición! ¡Puedes ver que sólo no hay que decirme, que puedes decirme, que no tenemos nada más. ¡Ve... ¡Puedes nada más de eso! ¡Puedes ver que no hay que decirle, a la vez, no? ¡Vecula a este, 25-2! ¡Nuchos de ver el este. Si Fabio, de este momento, me recordo lo mismo, a Peter Satán. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es lo que? No se ve tan bien Sin embargo, la llave de la ventana no se ve ... 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 El capo de la ventaja de los chicos, vamos a continuar esto porque no se puse, no lo recordaba. El capo de la ventaja de los chicos, vamos a seguir. El capo de la ventaja de los chicos, vamos a seguir. ¿Dónde estás? Sí, ¿Dín? 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 El capo de la ventaja de los chicos, no se puso de este tipo de la ventaja. No se puso de este tipo de la ventaja de los chicos, no se puso de este tipo de la ventaja. Se puso de la ventaja de los chicos, no se puso de este tipo de los chicos, no se puso de esto. No, Kakashi. No, está flasheando mucho. No, Kakashi. ¿Qué es el olio? ¿Qué es el olio? Tsk. ¡Flayó, Kakashi! Justus un poco. Justus, dicen que se te vavamente recuperar. Lo haces. O sea, me cae malo ahora Kakashi ¿qué onda? Esa mujer es un arte de realidad. Con los ejes que me llevan, me saldrán. A ver, Hugo. Nunca vais a... Yo... ¡Él necesito! No puede ser que haya dejado la suerte No puede ser que haya dejado la suerte No puede ser que haya dejado la suerte Wow Está mucho mejor Ya lleva... No sé cuánto llevo de gameplay Pero ya... Ya me... Llegó Kakashi Papá El que faltaba a la fiesta Pero... No sé Lo que no me sale lo iba a decir Está mucho mejor hecho que el Storm 3 y el 2 El 2 Inincutiblemente mejor que este el 3 Está mejor El 2 y el 1 O sea, fue en ascenso Los Storm fueron en ascenso y se nota No sé No sé No sé No sé No sé No sé Me salvó la animación Me salvó en la animación Eso es, no es verdad. Ellos no son realmente. Wow, esto es nuevo. Esto no estaba en los otros juegos. ¿Ves esas cosas agregadas, nuevas? Se nota. El amor que le pusieron a este juego. Ahora entiendo, porque cada vez voy entendiendo más porqué es su favorito. ¡Kakaze! ¿Estás bien, este modo? ¡Omika! Y ahí tienen el porqué. Porque él tiene el ojo lastimado. Se creó en algo, perdón. Pero bueno, sí. Se voy a ver el chat ese. ¡Suscríbete al canal! Tiene el video que haces! ¡Suscríbete al canal! No, vito Vení Wow Wow, Katon Wow 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 Nice Gumball Wow Oh 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 Abajo La Matrix Oh 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 A ese perjotito Stinky stinky Saki Saki CHITARI Los pelos de punta, pa Los pelos de punta Los pelos de punta me deja Los pelos de punta Kai ¡Kakashi! ¡Hobito! ¡Ru! ¿Estás bien? ¿Puedo salvar a un hombre? ¿Puedo solucionar un poco más rápido? ¡¡¡Onoha! ¡Semanal enfermar! ¡Doton! ¡La moneda de Kumbach! ¡Nancy! ¡Dios! ¡Todos! ¡Ru! ¡Los! ¡Hola bienvenida! ¡Tanto tiempo! ¡Kakashi! ¡No, Kakashi! ¡Ay, mierda! ¡Mamito! ¡Maldito sea! ¡Los bebés hicieron real! ¿Estás bien? ¡Maldito sea! ¡Gracias! ¿Cómo tú? ¡Hchild! Solo estaba bien conmigo. ¡Oh, me quedé conmigo junto con Ríね! ¡¿Qué cosa iba a la maestra? ¿Qué iba a la maestra? ¡ Nah, tu te dijera quebrá! ¡Vamos a la maestra a ti! ¡No lo dijera! ¡No es así! No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 El minato en el campo es que yo... ...puedo correr con el minato. El minato es... Yo... ...puedo caer todo el minato. ¿Rin? ¿Rin? ¿Dónde está el minato? Ahí está. No te preocupes. No te preocupes, Akashi. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. La guerra de la Nágrima. La guerra de la Nágrima. El guerrilla de los 3. El guerrilla de la Nágrima. ...se ha sido desmantilado por muchos... ...de los enemigos de la Nágrima. Y... ...el momento, ...Nágrima, ...a la guerra de la Nágrima. El guerrilla 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 de la Nágrima. El conflicto es Marko de los Fury. He ocurre en problemas con realmente 27 kilómetros de la Nágrima. La guerra de la Nágrima. El线gue. Está, lo que tratado en temas de los Rebrando... Si volvemos, ...le malo, el conflicto. En el campo de la batalla de los chicos. Parte 2. Llega a su final. ¡Suscríbete!